Tu primer beso, tu primera ola, tu primer trabajo, tu primer carro, tu primera noche bajo las estrellas, tu primer amanecer fuera de casa, tu primera mudanza solo, tu primer día del padre. La vida está llena de momentos irrepetibles, por eso es muy importante prevenir, porque así podemos proteger a nuestros seres queridos. Y en MAFRE estamos convencidos que cuando se trata de prevenir, necesitas a los mejores. Nos respaldan más de 80 años llevando seguridad y protección a más de 50 millones de personas, para ofrecerte lo mejor para ti y tu familia. Convirtiéndonos en la primera aseguradora del Perú con la mayor red de oficinas del país, ofreciéndote un excelente servicio de seguros de vida, salud, accidentes, hogar, empresarial, cepelio y autos. Para que te sientas tranquilo y seguro, si vas a prevenir, que sea con los mejores. MAFRE MAFRE ¿Y tú? ¿Cómo ayudas a prevenir? MAFRE MAFRE